¿Cuáles son las sensaciones muy buenas? En la división inferior en Vélez-Arfiel, luego pasé a Independiente estando en Reserva y en Primera División y bueno, ahora llegué a préstamo al Club Villadalmine, así que esa fue mi trayectoria por el momento. Yo soy lateral por derecha, tengo de característica, o sea, obviamente como defensor lateral por derecha es defender, pero también me gusta mucho el tema de pasar mucho al ataque y crear situaciones de gol y llegando mucho al área, así que obviamente vamos a estar amoldándonos a lo que no pida el técnico, lo que no pida ahí estaremos a disposición. Es un técnico que tiene las ideas muy claras, se le nota en la exigencia de los entrenamientos, así que vamos a ser positivos y vamos a dar lo máximo para tener un gran campeonato. ¿Tenías ganas de llegar acá a Dalmine y llegar a Campana para tener por ahí rodadas? Sí, obviamente, cuando apenas me lo comentaron ya se empezó a encaminar todo rápidamente, así que fue todo muy positivo. ¿Y tenés ganas por ahí de tener este rodaje? Sí, obviamente, es lo que más estoy buscando, el rodaje, es lo que más necesito y sé que puedo estar tranquilamente en condiciones para realizarlo. ¿Y conocés al grupo? ¿Has tenido la oportunidad de estar con el plantel de Villa Dalmine o no todavía? Sí, lo conozco al grupo, la verdad que es un grupo muy humano, muy humilde y muy positivo. La verdad que tanto el grupo, el cuerpo técnico como la gente que trabaja en el club, gente muy seria y muy positiva, así que eso va a ser muy positivo para que todos vayamos por la misma línea.